Ya está cerca de mí y de aquel que nos va a explicar Sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá Lo importante es que viene, trae la oportunidad Mucho más fácil es creer, mucho más que ganar Por ser hombre soy tonto, busco fe para estar Las cosas de dichas ya se han cumplido Hoy yo las pedí, hoy se cumplirán